En enero de 1610, mientras exploraba los cielos con su telescopio, Galileo descubrió cuatro pequeños objetos parecidos a estrellas alrededor de Júpiter. Tras concluir rápidamente que eran satélites del planeta o lunas, pudo establecer sus órbitas y periodos. Las velocidades del movimiento orbital decrecían de la masa interna a la masa externa. Los cuatro mostraban casi el mismo brillo. Por ese motivo, fue difícil determinar cuál era cuál y así poder calcular cuánto les llevaba completar una órbita alrededor del planeta. Para determinar las posiciones de las lunas sin tener que realizar cálculos complejos cada vez, Galileo desarrolló un diagrama, una especie de calculadora analógica llamada Jobilabio. El diseño muestra a Júpiter y las órbitas de sus cuatro lunas a escala. Las órbitas se colocan en una cuadrícula de líneas verticales paralelas, separadas por intervalos iguales al radio de Júpiter. Mientras hacía sus observaciones telescópicas, Galileo pudo estimar la distancia aparente de una luna al planeta en unidades iguales al radio de Júpiter. La intersección entre la línea vertical correspondiente a esta distancia y el círculo representando la órbita de la luna proporcionaba su posición inmediatamente. Mediante un hilo se podía leer el valor marcado en la escala en el margen. Sin embargo, las posiciones observadas para las lunas varían con las posiciones relativas de Júpiter y la Tierra en el transcurso de sus revoluciones alrededor del Sol. Por ejemplo, el periodo de paso de una luna por delante de Júpiter observado desde la Tierra difiere del periodo del mismo fenómeno si éste fuese observado desde el Sol. La diferencia de tiempo depende del ángulo Tierra-Júpiter-Sol y se le conoce como paralaje anual. Para evitar este efecto de variación continua, Galileo recopiló el movimiento de las lunas no de forma relativa a la Tierra, sino al Sol. Para evitar cálculos complejos, desarrolló un segundo diagrama consistente en una representación a escala de las órbitas de Júpiter y la Tierra alrededor del Sol. Se asume que Júpiter no se mueve en el momento de la observación. El diagrama contiene una escala graduada que da la posición relativa de la Tierra con respecto a Júpiter. El valor del paralaje podía leerse de forma inmediata en otra escala. Los dos diagramas fueron combinados en un único instrumento conocido como el jovilabio. La posición de Júpiter en el momento de la observación se calculaba mediante un disco giratorio. Un puntero móvil, fijado con un brazo al plato del instrumento, servía para determinar la posición de la Tierra en el mismo instante. Tras descubrir las lunas de Júpiter, Galileo siguió sus movimientos durante varios días. Para medir con precisión la distancia de cada satélite al planeta, Galileo diseñó un dispositivo conocido como micrómetro. Giovanni Alfonso Borelli describió el micrómetro como una regla con 20 divisiones iguales. El dispositivo estaba ajustado al telescopio y podía deslizarse a lo largo del cuerpo del tubo. Galileo observaba el sistema de Júpiter a través del telescopio con un ojo, mientras con su otro ojo miraba el micrómetro iluminado por un candil. Entonces cambiaba la distancia del micrómetro para que el intervalo entre dos divisiones de la escala graduada coincidiera con el diámetro aparente del planeta. Este procedimiento permitió a Galileo superponer el campo de visión del telescopio al del micrómetro. Así pudo determinar la distancia de cada satélite al planeta. Para poder usar las lunas de Júpiter como un reloj y así determinar la longitud en el mar, cuando se observaban a través de un telescopio sobre un barco en continuo movimiento, Galileo diseñó un dispositivo al que denominó celatone, de celata, un tipo de casco al que se llamaba zeilet en inglés. Consistía en un casco de metal con un visor que llevaba incorporado un pequeño telescopio. El visor iba con bisagras en el lateral del casco y podía ajustarse para alinear el eje del telescopio con el ojo del observador. El portador podía ajustar de esta forma la dirección según el rumbo del barco y el planeta permanecía siempre dentro del campo de visión del telescopio. Posteriormente, Galileo ofreció otra solución. Ideó un recipiente hemisférico en el que el marino que realizaba la observación se encontraba sentado. El recipiente flotaba en aceite dentro de un tubo que también tenía forma de hemisferio. Su diámetro era sólo algo mayor, para así minimizar la cantidad de aceite necesaria. Así, el baño de aceite neutralizaría los movimientos del recipiente.